¡Bienvenidos a Jornada NBA! Los playoffs están en modo imperdible y con dos partidazos este lunes revive lo mejor de Jimmy Butler que consigue una hazaña histórica contra los Bucks y los Lakers con LeBron James manteniendo el buen ritmo en la primera ronda de playoffs. Soy Patricio Hegevich y comencemos. Giannis Antetokounmpo regresó para el cuarto juego de la serie entre los Bucks y el Heat. Después de lesionarse la espalda en el juego 1, Giannis mostrando lo mejor de su juego, él tuvo un triple doble de 26 puntos, 10 rebotes y 3 asistencias con Milwaukee adelantándose en el marcador. Pero Jimmy Butler opacando la noche de Giannis, primero en la clavada. ¡Jimmy Butler lo tomó justo en el Big Man! Butler tuvo 22 puntos en el primer cuarto y en un punto él anotó 20 puntos de forma consecutiva. Antetokounmpo jugó 38 minutos y en campo abierto es imparable, pero cada que podía recibía tratamiento en su espalda. Luego Brook López que también sobresalió, él tuvo 36 puntos. Solo que Heat Nation batalló en cada minuto del partido, Adebayo con 15 puntos y el Faulicuenta reducía la ventaja. Chris Middleton tuvo una noche callada con 14 puntos. Y en el último cuarto Miami daría un espectáculo histórico, ya que Jimmy Buckets y sobre todo, además de los 22 puntos en el primer cuarto, Butler anotó 20 en el cuarto cuarto para 56 puntos. Él se convirtió en el cuarto máximo anotador en la historia en un partido de playoffs, Simplemente Extraordinario. Y con 13 puntos sin respuesta, Miami tomaba la delantera y la locura en el estadio. John Holiday consiguió 14 puntos y le regresaba la ventaja a Milwaukee con dos minutos por jugar. Pero Butler estaba jugando en otro mundo. Y con la defensa clave en los últimos momentos, el Heat, que fue el octavo sembrado en la temporada, tuvo la ventaja de 3-1 en la serie a un juego de eliminar al mejor equipo de la temporada regular. Marcador final, 119 a 114. En Los Ángeles, ya Morant y los Grizzlies de un lado buscando empatar la serie contra LeBron James y los Lakers. LeBron, que tuvo un partidazo de 22 puntos y 20 robotes, ya le daba la ventaja a su equipo. Luego Austin Reeves agregó 23 puntos y la diferencia a favor de los Lakers era de 14. Desmond Bain, que anotó 36 puntos, colocaba el juego a solo una canasta. En el tercer cuarto, Morant conseguía la bandeja, pero se volvió a lesionar su mano. Él terminó con 19 puntos y con toda ilusión, Morant con el gran pase por la espalda a Tillman. De ahí, el partido fue un ir y venir. Con 13 cambios de liderazgo, Morant consiguió la clavada de Busser para que Memphis se fuera arriba por dos rumbo al último cuarto. En el último periodo, Desmond Bain tratando de darle el último empujón a los Grizzlies, que con cinco minutos por jugar, lograban tomar una ventaja de 7 luego del rebote ofensivo. Aunque D'Angelo Russell a mitad del cuarto conseguía dos triples cruciales para los Lakers y los colocaba de vuelta en la delantera. Luego, en el rompimiento, a Jamorant le marcaron falta ofensiva casi saltando sobre LeBron, que arriesgaba el físico. En el último minuto, con Memphis arriba por dos, Reeves conseguía la importante bandeja y luego Jaren Jackson Jr. daba el enorme bloqueo de Hannah Morant, dar una asistencia sensacional y la ventaja con 7 segundos en el reloj. Pero con tiempo suficiente, LeBron James sobre Jackson consigue empatar el juego de forma increíble. Y con solo ocho décimas en el reloj, Davis bloquea a Morant en el último tiro y se iban a tiempo extra. En el overtime, de la misma manera que empató el juego, LeBron y los Lakers conseguían adelantarse en el marcador. Memphis aún batallando lograba cortar la diferencia a un punto. Pero en los últimos segundos, ¿quién más? LeBron sentencia el juego y toma la ventaja de 3-1 sobre Memphis. Marcador final, 117 a 111. En la llave del este, Miami tiene la oportunidad de eliminar al número uno de la liga el miércoles después de ganar ayer y tomar la ventaja de 3-1. Hoy los Boston Celtics juegan en casa contra los Hawks con la oportunidad de tomar su lugar en las semifinales. De la conferencia del oeste, el séptimo sembrado, que son los Lakers, toma ventaja de 3-1. Mientras que con los duelos de hoy, Denver busca acabar su serie en casa. Y los Clippers, tratando de mantenerse un día más con vida en los Playoffs, juegan en Phoenix contra los Sons. Los invitamos a seguir viendo el contenido de NBA México. No se pierdan la mejor cobertura en nuestras redes sociales de todos los Playoffs, con toda la información, sus series y las mejores jugadas. Soy Patricio Hegevich y nos vemos mañana para más partidos videos y noticias. Esto es Jornada NBA.